Siento que la vida se me va Si tú me gustas Se me está bajando las manos Siento que yo estoy malo Siento que la vida se me va Si tú no estás Siento que tú me va cambiándolo Contra ti y se te va El bombo y caja de la pista Hacen que recuerden el día en que grito Me dijo ven aquí vuelve tú me perteneces Y eso sí que yo lo creo Y es por eso que sin él yo me convierto en un reo Preso de la angustia, preso del pecado Y por qué no decirlo también atribulado Y es que con su amor a mí sí supo cautivarme Desde el primer momento yo intento no fallarla Gracias yo te doy por hacerme feliz Por no permitir que yo me vaya a lo vil Te entrego yo mi vida, te entrego yo mis sueños Serás mi compañía, mi amor y mi consuelo Siento que la vida se me va Si tú no estás Si no estoy con las manos Siento que yo se me va Siento que la vida se me va Si tú no estás Siento que no estoy conmigo Tiento que la vida se me va Y recuerda ese momento cuando llegaste a mi lado Y le dijiste hijo mío jamás nunca te he dejado Siempre he estado contigo en lo bueno y en lo malo Desde el vientre de tu madre mi sangre te había tomado Sé que tú me amas, sé que tú eras verdadero Cuando ya estaba perdido tú moriste en el madero Derramaste de tu sangre para yo ser perdonado Y un propósito en mi vida levantaste tú del suelo Después de eso cuando me estás siento, siento que no muero Poco a poco desespero, mis olas se van al suelo Es que tú eres mi destino, siempre yo pierdo respiro Siento que me falta el aire, siempre no tengo sentido Siento que la vida se me va Si tú no estás Se me está por las manos Siento que yo se me va Siento que la vida se me va Si tú no estás Siento que no estoy conmigo Siento que no estoy conmigo Siento que no estoy conmigo Gracias señor Porque tú entregaste tu vida por nosotros Aunque nosotros te fallamos Tú continúas aquí Oye, este es LRPK Junto al Mr. Don No, 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 no Oh yeah 2012 Nosotros estamos trabajando con un alma grande Yeah, yeah, yeah